Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Hubo fraude. Frausurado por fraude. Necesitamos que el Senado de la República respete la Constitución, respete la ley, haga valer la integridad y la honorabilidad de cada uno de los y las senadoras. Por eso, hoy le decimos al grupo parlamentario de Morena, no podemos permitir un robo de dos votos que obviamente imposibilita la presidencia de la CNDH a cualquier persona porque evidentemente no lograron la mayoría que se requería. Decimos desde aquí no al robo de los votos en el Senado de la República, no a la violación de la Constitución, sí a la ley. Que se reponga el proceso. Exigimos que se reponga el proceso. Transparente y en tablero. En tablero, público. Hoy está en juego la honorabilidad del Senado de la República y la legitimidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El llamado es a que se reponga el procedimiento y que se dé legalidad. No vamos a permitir que tome protesta con una ilegalidad la próxima titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el llamado también es a ella, a que no le haga daño a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que no se preste para este fraude. Hoy los senadores de Morena tienen que decidir de qué lado están. ¿Del lado de la ley o del lado del fraude? No hay más. Solo hay dos lugares. La Constitución está por encima de los berrinches. De las ocurrencias. Y ya les demostramos en video dónde están los dos votos. Fraude. 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 ¿Dónde está la salida?